Nos trasladamos a México para conocer la Masterclass Internacional de Embalsamamiento y Tanatopraxia. Exploraremos la enriquecedora cultura de la muerte en México, donde los ritos se centran en celebrar la vida del difunto, creando una experiencia única y significativa. Te formarás intensivamente con reputados profesionales aplicando las técnicas más avanzadas en tanatopraxia, tanatoestética, embalsamamiento y reconstrucción cadavérica. Trabajarás con autopsias de cuerpos reales, homicidios, casos judiciales y forenses. Es una experiencia única. Combina la formación funeraria con una visita turística, ya que la estancia será de 12 días, en la que el alojamiento estará dividido entre una hacienda mexicana y un resort de 5 estrellas en Cancún, donde el alumno tendrá tiempo para hacer visitas de cultura y de ocio. Matriculate y se parte del exclusivo grupo de alumnos que viven la experiencia de la Masterclass Internacional del Instituto Español Funerario en México. Trabajarás con Juntos de Infraídos